Música Música Verano ha llegado. Es la estación en la que florecen los árboles, la hierba renace y crece la actividad en todos los habitantes del bosque. Banner ya se ha habituado a vivir en él y corre y salta animadamente como todos los demás. Música Corre muy rápido. Bueno, para mí es muy fácil.